hola hola amigos estamos en un nuevo episodio de nuestro maravilloso podcast y ya pronto muy pronto muy pronto tendrá un nombre es un nombre muy bonito que gracias a las chicas de la recepción tenemos ahora ellas mismas con su voz y se los van a presentar bueno hoy el tema es cuando y cómo grabo el podcast algunos me han preguntado eso y pues hoy vamos a descubrirlo cada día grabo dos episodios uno a las 5 de la mañana o un poquito antes de las 5 pero digamos a las 5 y el otro cuando voy saliendo que no hay una hora fija por ejemplo hoy son las 9 y 20 y estoy aquí desde las 5 otras veces es un poquito más temprano tal vez a las 9 lo más temprano creo yo que he salido es como las ocho y media tal vez 8 40 no sé no me recuerdo pero pues hoy nos tocó hasta esta hora 9 y 20 hoy me alargué un poquito porque me quedé conversando en la entrada pero generalmente pues a las 9 ya estoy saliendo si es que no pasó al supermercado antes o hacer algún otro encargo que por aquí cerca aprovechando bueno en la mañana aproximadamente tardó unos 7 minutos desde la casa hasta el parqueo del gimnasio entonces es el casi no hay tráfico es bien fluido el el desplazamiento y pues como estaba todavía de noche es algo fresco a toda ya hay calor porque claro estamos en descuente la descuente la hay calor las 24 horas aquí sólo hay dos climas calor y más calor bueno hoy sólo estamos en calor hace unos dos o tres días estábamos en más calor entonces es bastante corto digamos así el tiempo que hay para la grabación y aprovechó para hablar de algunos temas un poquito más cortos ahora el regreso en teoría debería de ser también esos siete minutos porque es exactamente el mismo camino al revés por supuesto y pues no debería de durar más tiempo pero como ya está ahora pues no es lo mismo que a las cinco de la mañana o 4 50 de la mañana o 5 y 5 5 y 10 ya hay más tráfico pero gracias a nuestro fabuloso e ineficiente alcalde el tráfico se complica muchísimo pero muchísimo muchísimo más como les he dicho en otras ocasiones una ciudad que no tenía tráfico vino el alcalde y la convirtió en una ciudad con tráfico eso es algo sumamente meritorio se necesita tener una capacidad de una habilidad sorprendentes para que algo que funciona hacerlo que no funciona y bueno así son nuestros políticos lamentablemente ojalá que ya no vuelvan a votar por él aunque está muy difícil porque el nivel educativo en general es muy bajo y las personas con espejitos venden su voto pero no estamos hablando aquí de política sino de el podcast al regreso es un poco más largo si de venida son unos siete minutos más o menos estaría bien que fueran un 10 de regreso porque bueno hay más tráfico las personas 10 11 minutos digamos pero en este momento ya llevamos casi 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 los 10 minutos desde que salí y no he avanzado pero ni 300 metros desafortunadamente alguien tuvo una idea maravillosa de poner a gente de tránsito en un punto donde no es necesario y que lo único que hacen es entorpecer el el fluido de los carros el fluido de los carros pero bueno algún día tendremos los políticos y los dirigentes que no miren a su favor sino que miren el beneficio de los demás nuevamente ya me estoy cambiando de tema porque porque es que uno empieza a divagar cuando está atrapado en el tráfico y a propósito de divagar por eso en algunos episodios quizá las ideas o en la forma en la que estoy narrando los acontecimientos no es totalmente fluida porque como saben ustedes escuintla es una ciudad sumamente desordenada tanto obviamente y las personas con ese nivel educativo que les digo tan bajo que creen que atravesarse frente a un carro en movimiento les produce algún tipo de inmunidad y están y que se eximen o están eximidos de ser atropellados confían demasiado en que la persona que va manejando el vehículo tiene los reflejos suficientes y la atención necesaria para evitar atropellarlos entonces se atraviesan como que si fuera cualquier cosa pero no es solo eso están las motocicletas que como sabemos en nuestro país es un mal endémico las personas no nos no cree creen más bien que manejar una motocicleta los exonera de cumplir las normas de tránsito no sé por qué está esa esa sensación y las personas lo cumplen a cabalidad o mejor dicho cumplen el no cumplir con las leyes de tránsito bueno amigos ya saben cómo lo grabó ya saben a los horarios en que lo grabó y ahora en donde pues en el teléfono en donde más podría ser ya que estoy desplazándome en el carro pues al estar a mí normalmente ustedes saben no me ha gustado grabar podcast en teléfonos pero porque básicamente no me gusta instalar aplicaciones trato de mantenerlo al mínimo de aplicaciones mi teléfono pero bueno ya trae algunas predeterminadas como la grabadora de sonidos y pues esa es la que uso ahora la edición por supuesto ya nos vamos a la computadora y limpiamos un poco el audio un poco de ecualización de compresión al sonido y pues eso solamente lo grabó con un micrófono tipo la valía es decir los conocidos comúnmente como micrófono de solapa y solamente eso es todo para los que habían preguntado dónde cómo cuándo y por qué bueno porque no les he dicho dónde cómo y cuándo ya saben dónde cómo y en qué momento ahora por qué esa es una pregunta muy interesante pues básicamente dije bueno voy a tener unos minutos muertos digámoslo así entre los desplazamientos y por qué no aprovecharlos grabando un podcast claro pepe graba un podcast muy bien así que dije bueno manos a la obra o más bien micrófonos a la obra y a grabar el podcast mientras estoy grabando se me ocurren como 50 ideas a la vez y a lo largo del día digo así voy a hablar de este tema voy a hablar del otro tema y lo voy anotando en una de las pocas aplicaciones que he instalado que es la de equipo que es el como un blog de notas de google se los recomiendo por si no lo usan o si no lo tienen y necesitan hacer anotaciones rápidas usen búsquenlo en la play store keep k-e-e-e es hecha por google y por supuesto todo está integrado se puede ver también en la computadora en keep.google.com y bueno en la tablet o donde se abra bueno pues ahí voy anotando las ideas que me surgen los nombres de los episodios y pues ya ahí le entramos en este momento tengo todo ahí en salmuera esperando a ser narrados vamos a ver uno 10 ya tengo 43 ideas es que le digo de verdad que me recuerdo y bueno y eso que no anoto las que se me ocurren mientras estoy en el gimnasio porque bueno cuando estoy en la parte de cardio para mí es imposible poder escribir yo no sé cómo hay algunos que hasta mandan mensajes por whatsapp o por messenger se ponen a ver memes están haciendo mil cosas en el teléfono y corriendo y ejercitándose ejercitándose en la elíptica y yo yo y apenas apenas puedo mantener los ojos abiertos y esta gente se pone a hacer mil cosas bueno aparte bueno yo no sé por qué constantemente anuncian en el sonido ambiental que no se gusten los teléfonos mientras se está ejercitando pero claro ustedes saben de que a uno le dicen no lo haga el guatemalteco es como que le dijeran hazlo hazlo te dijeron que no pero tú hazlo no te preocupes de eso ya hablaré en un episodio más ampliamente de los mensajes bueno hay uno que es en el que hablo sobre los mensajes ambientales o bueno no ambientales sino que en el sonido ambiente y otro en él como las personas usan el teléfono mientras se están ejercitando bueno entonces la razón era esa pues llevar una bitácora un blog digámoslo así pero en audio sobre las aventuras que pasan en el gimnasio bueno llamar la aventura creo que es algo muy exagerado porque no no es aventura pero ustedes saben cada día en la vida hay algo nuevo no sé cómo alguien puede decir que todos los días son los mismos y sólo con el hecho de despertar ya es algo nuevo y diferente bueno amigos esta cosa va para largo y no hay modo de que logremos avanzar estoy a casi unos tres cientos metros del punto donde el agente de la policía de tránsito se ha encargado de hacer que la fluidez del tráfico sea prácticamente cero una vez pasado ese punto ya todo será miel sobre hojuelas sí señor amigos y efectivamente ahí está el policía de tránsito entorpeciendo la viabilidad urbana muy bien amigos eso es todo por hoy nos escuchamos a la próxima o más bien me escuchan porque yo no los escucho a ustedes a la próxima y si tienen más comentarios preguntas o algo que decir pues ya saben manden un mensaje de una forma en la que ustedes crean más fácil mejor si es de forma personal no por whatsapp porque como ustedes saben whatsapp es una creo que soy uno de los diez únicas personas en toda guatemala que no usa whatsapp y si señores el agente de tránsito está deteniendo deteniendo y haciendo más difícil el poder transitar bueno creo que no tiene culpa el que lo hace sino el que lo manda ya todos sabemos quién es el que manda hacer las cosas mal bueno amigos reflexionemos el voto y que la próxima tratemos de elegir a uno que sea un poquito más capaz hasta la próxima amigos adiós